Buenos días a todos, continuando con las exposiciones, el día de hoy el tema a tratar es sobre injertos óseos y vamos a empezar. Acá puedo resumir una breve historia de lo que fue el inicio de los injertos que ya en 1682 fue cuando Mecren transfirió de un cráneo canino a un paciente que tuvo un defecto en la calota. Entonces desde ahí a, desde 1600, y fue un avance que en 1905 Huntington hizo una transferencia de hueso fibular vascularizado para un tratamiento de un segmento de la tibia. Entonces, digamos que fue un gran avance en este sentido y es pues uno de los tratamientos que se prefieren, defectos grandes especialmente. En, digamos, a partir de 1960 hacia adelante, fueron tres cosas las que avanzaron en, digamos, en los procedimientos de injertos óseos y de cubrir espacios. Es el descubrimiento, por un lado, de las proteínas BMP, que son proteínas formadoras de hueso, que son sustancias inductoras de la formación de hueso, como, digamos, son como factores de crecimiento que hacen que, solas o incluidas en algún injerto, pues el hueso empiece más a desarrollarse, ¿no? Entonces, muy importante. El otro gran descubrimiento fue en los años 90 de las células madre o los stem cell, en donde también ya esto, hay una terapia génica ahí incluida, ¿no? Y luego, esto, actualmente, esto, se está desarrollando lo que son materiales sintéticos, digamos, algo así como reemplazos óseos ya, que lo vamos a ver, tiene algunas, algunas ventajas. Las desventajas es que, pues, esto, lo manejan personal muy capacitado y ya van en lo que es esto, la ingeniería de tejidos ya, estoy marcada en eso, ¿no? Entonces, tenemos momentos que han marcado el desarrollo de los injertos o del reemplazo óseo, que es muy importante en patologías donde, pues, queda un defecto o hay alguna parte no funcional que podríamos reemplazar. Ahora, esto, ¿cuándo está indicado un injerto óseo? Tenemos acá una lista que lo menciona el, digamos, el Campbell, en donde se utiliza, pues, para rellenar cavidades, defectos de quistes o incluso, esto, tumores que se han sacado también, digamos, que se hace un reemplazo en la zona para establecer puente en las articulaciones cuando querramos provocar ADD, una artrodesis, rellenar defectos importantes para, digamos, establecer una continuidad en los huesos largos, especialmente como, digamos, como un andamio para que se forme nuevo hueso, proporcionar bloques óseos que limitan la movida articular, es decir, en vertrorisis, establecer la conciliación en una pseudoastrosis, también se puede hacer un injerto para rellenar el defecto o, en todo caso, inducir a la formación de hueso en la zona. En retardos de la consolidación, consolidación viciosa, en osteotomías y en fracturas, ¿no? Son indicaciones en las que podemos, esto, echar mano de estos procedimientos, ¿no? Ahora, para entender esto, los injertos, pues, esto, en el tiempo se han ido desarrollando, más bien dicho, la investigación ha ido desde una estructura macro hasta una estructura nano, ¿no? Entonces, esto, vemos que a nivel macro, pues, se encuentra el hueso, el sistema jarveciano, que es las ostionas, digamos, como unidad funcional, tenemos a los canales ostiómicos y básicamente es una estructura microscópica, ¿no? A nivel de microestructura, ya hablamos de las fibras de colágeno, de las estructuras lamelares que van a posibilitar, digamos, este estudio en los injertos. Y actualmente, pues, se habla ya de nanostructuras en las que, en las que se trabaja con, se trabaja, esto, a nivel muy microscopio, digamos, nanómetros, el estudio de la hidroxiapatita del colágeno, ¿no? Entonces, esto, vemos que la ciencia ha ido, pues, evolucionando hasta nivel, esto, digamos, de estructuras nano, ¿no? A nivel macroscópico, ya sabemos, esto, tenemos hueso cortical, hueso esponjoso, tenemos cómo el hueso se nutre a través de arterias que inciden a través del periósteo y se van como arterias perforantes hasta llegar al hueso medular esponjoso, ¿no? Y la unidad funcional acá es la ostiona, en donde, pues, hay osteocitos, osteoclastos y sustancias que hacen posible la reparación ósea, ¿no? Acá tenemos un hueso esponjoso en donde, a través de las trabéculas, pues, se encuentra lo necesario para proliferar, ¿no? Como son los osteoclastos, los osteocitos y, pues, las laminillas óseas que están, sería parte ya de la matriz que compone el hueso, ¿no? Y la irrigación del hueso sabemos que a nivel, digamos, esto, cuando a nivel infantil en el niño, pues, hay una línea epifisiaria que separa esta comunicación de oficiaria, metafisiaria con la epífisis, pero cuando ya a nivel de adulto, esto, ya hay una comunicación constante a este nivel, ¿no? Ahora, en cuanto a los injertos, básicamente, y lo que es más seguro, es hablar de autoinjertos y haloinjertos, ¿no? Se habla también de heteroinjertos, pero se ha demostrado que no trae ventajas para nada, así que lo vamos a obviar. Los autoinjertos, pues, se refiere a un injerto óseo del mismo individuo. Y el haloinjerto, pues, esto, se refiere a un injerto óseo de un individuo diferente, pero de la misma especie. Por lo tanto, esto, acá podríamos decir que los autoinjertos, pues, no tienen, digamos, ese rechazo, quizás, que podría tener en un haloinjerto. Además, las ventajas de que es tu mismo tejido el que se está moviendo de un lado a otro y no, por ejemplo, el riesgo de, quizás, contraer alguna enfermedad o una incompatibilidad que podría generar, en este caso, un alinjerto, ¿no? Eso dentro de las ventajas, ¿no? Y, y para, para, digamos, para, tenemos propiedades de los injertos para que esto sea satisfactorio, se tiene que, se tiene que tener en cuenta estas propiedades, ¿no? Y es que cada uno de estos, de estos injertos, esto tiene sus características en estas propiedades. Por ejemplo, características osteogénicas, se refiere a que, por ejemplo, un tejido transplantado de un lugar a otro, pues, sobrevivan las células. O sea, en realidad, el poder osteogénico es cuando, cuando hay células vivas, cuando hay células vivas, que hacen que estas mismas se, 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 conviertan nuevo tejido óseo, ¿no? Ese es el poder, esa es la propiedad osteogénica o osteogénesis del hueso, ¿no? Otra de las propiedades es esto, el osteoinductoras, en las que un hueso es osteoinductor cuando, cuando un hueso transplantado en un sitio, pues, recluta células mesenquimales vecinas que hacen posible que estas células del sitio de donde se ha donado empiecen a producir hueso nuevo. Esto se logra potenciar básicamente por sustancias, como habíamos dicho, por ejemplo, las proteínas formadoras de hueso, como son los BMP. Hay tejido óseo o sustitutos óseos que tienen gran poder osteoinductor, ¿no? Entonces, en esto, esta es una característica muy importante a tener en cuenta, ¿no? No, no es propia de, digamos que son células solamente o sustancias que inducen la formación de hueso dentro del sitio donador. Para eso el sitio donador tiene que estar, pues, esto, bien vascularizado y todas las características que debe tener, ¿no? Y otra de las propiedades es esto, las propiedades de osteoconducción o osteoconductor, en donde simplemente esto, el tejido óseo transplantado e injertado sirve como un andamio, ¿no? Sirve como, digamos, una base para que el hueso haya donde formarse. Y, bueno, la característica acá que el tejido trasplantado tiene que reabsorberse, ¿no? Se usa mucho en ingeniería de tejidos en donde hay polímeros que usan, que forman, digamos así, tienen formas de andamio, incluso fabricados en 3D, en las que, en las que ahí esto sirve como un soporte para que se añada nuevo hueso y después este se reabsorbe y ya queda con el tejido óseo formado, ¿no? El nuevo tejido óseo formado, ¿no? Entonces, esas propiedades hay que tenerlo muy en cuenta que esto lo caracteriza mucho a cada tipo de injerto, ¿no? Y acá tenemos un gráfico en donde nos esquematiza un poco mejor una tabla donde, pues, acá tenemos por un lado el autoinjerto y el aloinjerto, ¿no? Ya hemos dicho que el autoinjerto es de una misma persona y el aloinjerto es de una persona diferente de la misma especie. Así que, en el autoinjerto, pues, la médula ósea, por ejemplo, tiene características osteogénicas, o sea, quiere decir que tiene capacidad de dividirse, hay células vivas dentro de ella. El tejido esponjoso tiene propiedades osteogénicas, osteoconductivas, todas tienen en mayor grado o en menor grado ciertas propiedades, ¿no? Pero, por ejemplo, el aloinjerto, vemos acá que no tiene propiedades osteogénicas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no hay células vivas. Entonces, cuando trasplantamos, cuando hacemos un trasplante de hueso aloinjerto, o sea, de otro individuo, no hay células vivas en ella. Lo que sí podemos encontrar es propiedades de osteoconducción, en las que, bueno, son sustancias que estimulan que en el hueso injertado, en la parte infectada, pues, se recluten células, esto, que puedan dividirse propias del sitio que se ha donado, ¿no? Y propiedades, esto, perdón, osteoconductivas y osteoinductivas en el mismo sentido, ¿no? Son las dos propiedades que tienen los aloinjertos, osteoconducción y osteoinducción. Y acá hablamos de propiedades, aparte de esto, hay dos propiedades que mencionan también, que es las propiedades, esto, mecánicas, ¿no? En donde, pues, la médula ósea no tendría propiedades mecánicas, por lo que es solamente tejido, células como tejido, digamos, un caldo o algo así como un líquido. Pero sí, por ejemplo, el hueso, esto, cortical y vascularizados tendría propiedades mecánicas propias del injerto, ¿no? Y así vemos que la vascularidad, pues, lo da solamente el tejido, el autoinjerto que es vascularizado, ¿no? Ahí está. Y acá vemos un resumen un poco más entendido, entendible, donde comparan tres tipos de injertos. Uno es el autoinjerto, el alinjerto, y hay lo que le llaman los sustitutos óseos hoy en día, en donde está basado ya en ingeniería de tejidos, como habíamos dicho, y lo vamos a mencionar casi al final de la exposición, ¿no? Entonces, el propiedad osteogénico, como habíamos dicho, son formación de hueso, en donde el autoinjerto, pues, tiene todas las propiedades estoactivas, ¿no? Que es, digamos, que se trasplantan células vivas, tiene propiedades osteoinductoras, donde estimula la formación de hueso, osteoconductoras, donde, pues, sirve de andamio para que se forme un nuevo hueso, y el alinjerto, características osteogénicas no las tiene, características osteoinductoras, se menciona que el hueso esponjoso sí los tiene, y características conductoras, pues, es esto, una de las propiedades principales del alinjerto, ¿no? Que sirve como andamiaje para que se produzca un nuevo hueso. Y en los sustitutos óseos se comporta más o menos como un alinjerto, con sus ventajas y desventajas, pero características osteogénicas no las tiene, ¿no? Y si puede, las otras dos características podría, puede esto completamente ser funcional. Ahora, en cuanto a los injertos, el gol estándar de los injertos es, digámoslo así, el tejido ilíaco, donde se aprovecha, digamos, todo tipo de injerto esponjoso, cortical, tricortical, en donde, pues, esto, no está exenta de complicaciones también, ¿no? Por eso es que se busca esto, otras zonas, esto, e incluso se puede hacer esto, trasplantes de, por ejemplo, de injerto completo, como son ya el peroné, otra, en realidad todo hueso es capaz de generar un injerto, pero estas zonas son las que más se han hecho en el tiempo y las que más se han realizado en el tiempo y, digamos, que es fácil de, fácil de adquirir, ¿no? Bueno, con la técnica adecuada, ¿no? Cuando nosotros, esto, sacamos, esto, o hacemos un injerto, pues, igualito, ¿no? Sucede lo mismo, las mismas fases, esto, de lo que sucede en una fractura, ¿no? Que hay hemorragia, inflamación, y luego llega al final al remodelamiento, remodelamiento óseo, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Son los mismos eventos y las complicaciones que puede ocurrir tanto del sitio donador son, por ejemplo, hemorragias, especialmente, se dice que 25% es aproximadamente las complicaciones que puede encontrarse, por ejemplo, en un injerto de cresta ilíaca, ¿no? Y está basada en, primero, la primera complicación, el hemorragia que puede existir en la zona, el hematoma que se puede formar, una hernia que podemos causar, un dolor crónico. Para hacer un injerto hay que estudiar bien al tejido que se va a trasplantar porque puede haber incluso fracturas que no se nota si es que es un paciente politraumatizado, pues podría quizá pasarse por alto alguna fractura y estaría contraindicado sacar un injerto, por ejemplo, del hueso ilíaco, ¿no? Otro de los estudios que se debería realizar es busca de algún tumor o algún cáncer que podría estar comprometiendo el hueso. Esto haríamos, agravarla, el pronóstico, si es que sacamos esto injerto de ese tipo, ¿no? La infección activa también lo hace contraindicada de hay una condivindicación para sacar injerto, fractura o alguna inestabilidad pélvica, ¿no? Se puede sacar injerto de esponjosa o injerto de cortical, ¿no? Entonces, los injertos de esponjosa, pues en el sitio en el sitio donde donde vamos a implantar esto, digamos que el recambio óseo es por aposición en el caso de esponjosa. Recordemos que la esponjosa tiene tiene características osteogénicas, osteoconductoras, esto inductoras, esto mucho más que el hueso cortical, ¿no? Por las células, esto, stem cell que podríamos encontrar ahí. Y el injerto cortical, pues esto, la forma como esto se reemplaza es que primero se reabsorbe y luego sirve como luego el crecimiento óseo más como un anda viaje en cuanto al injerto, ¿no? Y acá vemos el tipo cortical. Uno de los sitios donde podría esto, podríamos cosechar este injerto es en el hueso de la tibia, ¿no? pero tiene sus complicaciones, ¿no? Que podría esto poner en riesgo, por ejemplo, una pierna normal, podríamos esto, incluso esto, poner en riesgo de alguna fractura, ¿no? Por lo tanto, es que a veces esto tiene el inconveniente de esto y hay que protegerlo, ¿no? se le recomienda pues que no movilice o que un largo tiempo hasta que es como si fuera una factura, ¿no? Entonces, se da un tiempo para que consolide nuevamente, entonces, ese es el, digamos, el inconveniente para sacar estos injertos corticales, hueso completo de dónde se puede sacar del peroné, ¿no? De los dos tercios proximales se puede sacar y hacer un cambio por la forma, por ejemplo, se puede injertar al 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 peroné distal, o sea, del proximal se le puede injertar el peroné distal o incluso por la forma se menciona que puede esto, puede reemplazar al radio, por ejemplo, ¿no? Entonces, el peroné se aprovecha en estos sentidos y el tercio medio se ha usado bastante como injerto libre vascularizado, ¿no? Que es esto que ha tenido mucho éxito especialmente ya con la microcirugía, ¿no? En las que se repara las arterias y las venas que este hueso con este hueso se debe trasplantar, ¿no? Entonces, esto y tiene muchas ventajas pero, claro, la parte técnica es esto un poco digamos que se tiene que tener los equipos necesarios, por ejemplo, los cirujanos que hacen este tipo de injertos pues utilizan hasta un microscopio, ¿no? Es que lo importante acá es esto reparar el reparar los vasos del peroné para que tenga éxito, ¿no? Entonces, y pues se menciona que el peroné pues esto se puede usar esto en defectos grandes y si es que se hace una correcta cirugía pues esto es mucho más rápido la conciliación que se puede lograr incluso el peroné que siendo teniendo un diámetro corto implantándole por ejemplo en el hueso de la tibia pues empieza a moldearse e incluso a ensancharse, ¿no? Tratando de tomar la forma del sitio donde se ha injertado. Y el ilión es un es como habíamos dicho es un lugar ideal para sacar tejido tejido óseo y básicamente se persigue al hueso esponjoso de esta zona. La tibia también puede ser un donador de hueso esponjoso así como el fémur pero el ilión esto es digamos que se tiene un poco más es mucho más fácil sacarlo sacar tejido óseo esponjoso médula ósea pero también del ilión se puede se puede aprovechar lo que es esto hueso completo no necesariamente solo tejido esponjoso se puede sacar hueso completo del ilión este es por ejemplo un procedimiento de sacar médula ósea cuando está indicado sacar tejido retardo de conciliación como habíamos dicho falta de unión defectos óseos osteonecrosis de la cabeza femoral se puede sacar médula ósea de acá y las contraindicaciones son las mismas que había mencionado presencia de tumores una cirugía previa y la técnica nos indica a nivel de espinillaca anterior superior más o menos a ese nivel dirigirse 4 o 5 centímetros 3 a 4 centímetros posterior la espinillaca y hacer una incisión pequeña este es en el caso del aspirado de médula ósea se hace a través de un trócar y pues con un anticoagulante se saca digamos que se puede sacar incluso de varios lugares con una sola incisión de la piel se hace con el trócar y con la jeringa de aspiración se puede extraer tejido medular de esta zona eso se encuentra tejido medular el otro es sacar un injerto de hueso en este caso por ejemplo el procedimiento que se está viendo acá es tejido esponjoso donde se saca a nivel de la cresta cresta ilíaca vemos acá que se digamos que se hace una osteotomía a nivel de la cresta ilíaca y con unas jomas se separan y al final se logra cosechar este tejido esponjoso como vemos acá se saca una cureta y al final este hueso esta ventanita hecha para sacar el tejido esponjoso se sutura y bueno ya está se cierra el otro que el otro como habíamos dicho el hueso ilíaco se puede aprovechar para sacar tejido córtico esponjoso de una sola capa una sola capa tejido cortical y luego esponjoso o hueso completo tricortical como lo vemos acá acá se ha sacado se ha sacado todo el espesor la dificultad es pues acá darle la forma o sacar el hueso la cantidad obviamente se ha tenido que medir o preparar el sitio de defecto para planificar la cirugía el inconveniente de esto es que en el tejido pues acá puede sangrar mucho y hay también materiales que la industria los provee en las que por ejemplo una cera se puede poner como digamos tapones ahí para que el sangrado no sea en cuantía y acá vemos las complicaciones pues un dolor crónico cicatrices que puede ocurrir en la zona infecciones se menciona que por ejemplo en el expirado solamente de médula no necesita no necesita tratamiento antibiótico profilático pero si ya cuando tenemos una cirugía un poquito más sangrante demandante acá si ya necesitamos ponerle algún antibiótico que cura ciertas bacterias gran positivas para evitar especialmente las complicaciones que podría ocurrir una infección en la zona asociado al hematoma que siempre se forma en mayor o menor grado bueno y también digamos que sacando una parte del tejido pues causamos una inestabilidad pélvica pero como está en la cresta pues no es muy no es muy frecuente y todas las complicaciones de estructuras como nervios que se podría seccionar y causar a la larga un dolor crónico en la zona ¿no? Otro de los procedimientos que he encontrado que se realizan para cosechar tejido básicamente esponjoso es este dispositivo que se llama RIA es como un sistema donde aspira y riga y hace como una rima se realiza en el fémur se ingresa por el trocánter mayor y se dirige hasta 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 los cóndilos se dirige hasta los cóndilos distales del fémur o sea los cóndilos y de ahí se saca el tejido se saca tejido se saca tejido tejido esponjoso ¿no? y acá lo tenemos esto es como más o menos casi como como se pone un clavo con todos sus guías con sus iniciadores y lo vemos acá ¿no? justamente acá es el procedimiento que se hace se va por trocánter mayor con una guía y al final si lo vemos acá el sistema consiste en rimar y rigar con 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 cloruro con con agua y aspirar ¿no? lo vemos acá el procedimiento ahí está hasta se puede sacar desde desde los cóndilos femorales y acá lo vemos como un dispositivo de succión en las que en las que primero como como va rimando luego se succiona y tiene un filtro donde digamos que va cosechando tejido esponjoso ¿no? y lo vemos acá donde la cantidad que se puede sacar del fémur es ostensiblemente mayor a otras zonas es por eso que se hace este procedimiento ¿no? cuando se necesita una buena cantidad de tejido de tejido esponjoso ¿no? y al final pues se digamos se ocluye la parte donde se ha aperturado en el trocante mayor y se cierra ¿no? otra zona donde se puede cosechar esto tejido de baja cantidad si es que se quiere decir así especialmente por ejemplo para injertos de calcaño donde no necesitas esto mucha cantidad de tejido esponjoso y es fácil de sacar por lo que es de la de la tibia proximal donde como vemos acá en esta zona en la parte proximal digamos lateral tanto medial o lateral se puede hacer al al tendón patelar donde donde es digamos que está está muy fácil de sacarlo en esta zona cuando se necesita poca cantidad ¿no? aquí vemos el procedimiento se hace como como agujeros esto varios agujeros tratando de debilitar la zona se saca se cosecha tejido tejido esponjoso y bueno y al final se se cierra ¿no? se podría sacar hasta 30 ml esto se menciona de esta zona ¿no? sin mayor inconveniente ¿no? otro de los procedimientos que se hace para injertar tejido óseo pues es justamente del peroné ¿no? es un injerto óseo libre figular vascularizado lo menciona en donde digamos que ha avanzado mucho estos procedimientos y esto ha sido gracias al avance de la tecnología también la microcirugía en donde es posible es posible trasplantar todo una porción grande de 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 peroné y llevarlo a injertarlo pues se menciona que lo utilizan bastante en injertos de antebrazo ¿no? injertando al al injertando al a radio o e incluso en la tibia también que se se menciona que se se injerta ¿no? entonces esto pero obviamente esto hace que hace un procedimiento especializado y tener el equipo necesario para realizar esta cirugía ¿no? se puede esto cubrir defectos de más de 6 a 8 centímetros incluso sin que teniendo una tasa de éxito muy muy aceptable ¿no? y en defectos pequeños también también se puede usar menor a 6 centímetros el plan que se hace pues es primero esto medir bien el sitio en el que se va a requerir y luego pues se se recurre a la cirugía ¿no? el inconveniente está acá que se necesita un tiempo operatorio largo porque son prácticamente dos cirugías en las que se realiza y pues como referencia pues se toma en cuenta se marca digamos la el peroné 4 centímetros arriba la cabeza del peroné y distal 6 centímetros donde no debería tocarse y se injerta de la parte media ¿no? pues se diseca esto se liga bien las arterias peroneas la arteria y vena y este hueso esto se esta parte se se trasplanta ¿no? se podría esto trasplantar mencionan también que que los injertos esto incluso han estudiado esto los injertos de peroné vascularizados en osteomilitis ¿no? que en donde pues digamos es como generar un espacio donde se saca todo el tejido el tejido infectado necrosado que hay en la zona y luego se se injerta en en el defecto este este peroné de tal forma que se ha encontrado buenos resultados ¿no? entonces se podría como una opción más el tratamiento de de la osteomilitis aparte solamente de las limpiezas quirúrgicas ¿no? se podría injertar ahí pero obviamente esto verificando que que no quede tejido necrótico en la zona o con algún resto de bacterias ¿no? ahora se habla mucho en estos tiempos de los bancos de hueso y los bancos de hueso básicamente son algo injertos ¿no? o sea es decir pacientes donadores en donde en donde se aprovecha tejido tejido ocio e incluso bueno se saca de cadáveres obviamente en donde pues el inconveniente está que se tiene que hacer una serie de exámenes detectando bacterias virus infecciones fúngicas y el almacenamiento que debe tener hay protocolos en otros países no se sigan acá en donde hay banco banco de hueso en donde se aprovecha mucho esto ¿no? y otro es que se habla de los sustitutos de injertos óseos en donde en donde son digamos son sustancias que ya se han se han preparado donde tienen las mismas propiedades que habíamos dicho por ejemplo osteoconducción que tienen casi la mayoría y ahí están los chips óseos como son fosfato de calcio cerámicas de fosfato de calcio cemento de fosfato de calcio colágeno y polímeros sintéticos ¿no? entonces esto hay sustitutos óseos que que se trabajan en laboratorio ¿no? y bueno las características osteogénicas como habíamos dicho son proveer de sustancias de stem cell que también ya digamos con la terapia de células madre se pueden incluir en un injerto tratando de que el éxito aumente ¿no? hay factores que influyen a tomar en cuenta cuando hacemos un injerto óseo en la incorporación del tejido nuevo al tejido injertado por ejemplo ¿no? acá se habla de factores positivos y factores negativos que hacen que hacen quizá posible el fracaso de un el éxito o el fracaso de un injerto óseo ¿no? y los factores positivos se lo dividen en locales y sistémicos en donde factores positivos por ejemplo se menciona la estimulación eléctrica como un factor positivo a un injerto que tenga un buen aporte vascular en el sitio injertado que tenga factores de crecimiento una superficie grande y además el estímulo de carga mecánica ¿no? además de la estabilidad que debe tener este injerto para poder pegar digámoslo así como sistémicos bueno son hormonas que ya los conocemos hormonas de crecimiento insulina todo lo que tiene que ver con el recambio de calcio y fosfato ¿no? y los factores negativos esto para tomar en cuenta en un injerto es pues que haya una infección activa que haya denervación en la zona la radiación tumores esto o inestabilidad en la zona hace que no es posible que que el hueso pegue digamoslo así por lo tanto es importante que al injertar pues esto se dé un adecuado soporte a esto ¿no? tratando de eliminar primero la infección estabilizar bien la fractura o el defecto para que no para que no tenga movilidad y digámoslo así probablemente esto esto generar un fracaso y y en factores sistémicos que hacen que que fracase un injerto pues ahí está la quimioterapia en primer lugar por mataría las stem cell los corticoides el uso de corticoides diabetes frecuente la malnutrición por ejemplo enfermedades metabólicas aines sepsis y el fumar pues ¿no? que ya está demostrado como dañino a la reparación ósea ¿no? entonces son factores a tomar en cuenta en o sacar bien la historia de un paciente que se quiere transplantar un tejido óseo tratando de predecir en lo posible los efectos que podría ocasionar ¿no? Actualmente los libros injertos hablan bastante de la ingeniería de tejidos y los polímeros biodegradables ¿no? que digámoslo así que a favor de esto es que que cubren digamos suprimen todos estos defectos que tiene que tiene los autoinjertos los alinjertos por ejemplo ¿no? la morbilidad en el sitio donador si nosotros sacamos un autoinjerto por ejemplo de de hueso ilíaco pues va a haber un va a haber mencionado que casi el 30% tiene complicaciones ya sea desde hematomas infecciones pues la ingeniería de tejidos esto digamos que no tiene este problema ¿no? y la y la ingeniería de tejidos se basa en que si ahí las células se pone células en una en un ambiente en digamos en una placa petri y luego esto se 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 cultivan en un tejido ya previamente fabricado en 3D que son polímeros biodegradables digamos como que se arma se tiene el armazón se saca células del tejido o del paciente en el que se quiere injertar se cultiva en un armazón y al final pues esto este polímero se degrada y queda el tejido digamos de acuerdo a la forma que ha tenido el el andamio o el el molde al final se hace que se cultive este tejido pues se tiene la forma del tejido deseado y luego se se implanta ¿no? Entonces esto es básicamente lo que se trabaja actualmente en centros de investigación y centros que tienen esta tecnología y se hace se hace injertos esto digamos de injertos socios de 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 polímeros ¿no? a través de esta tecnología ¿no? Pero y pues esto por ejemplo eliminaría los problemas de inmunidad porque al inicio las células que se han sacado son del paciente que se va que se va a injertar ¿no? problemas de inmunidad o incluso acá también pues se hace la digamos esto se hace más biocompatible ¿no? se hace biocompatible por ejemplo se podría se podría con este con esta metodología se podría esto dar la forma que quisiéramos ¿no? porque el molde el molde es en 3D entonces esto es fácil de fabricar ya actualmente existe la tecnología se fabrica el la forma que uno uno desee ¿no? entonces esto uno de los defectos que que se tiene para para hacer un autoinjerto es es encontrar la forma por ejemplo del del hueso ¿no? en el hueso ilíaco es es un poco curvo se tiene que se tiene que dar la forma de alguna de alguna manera tratando de cubrir ese defecto ¿no? esto digamos que tiene la ventaja en laboratorio de hacerlo a lo que nosotros creamos conveniente ¿no? no existe riesgo de transmisión de enfermedades todo está cultivado en vitrio de una manera adecuada por ejemplo en el tejido óseo en el autoinjerto pues de todas maneras se pierden factores osteoinductivos en el alo injerto es mucho mayor pero acá se puede poner en los estudios que se ha hecho pues el los inductores como el BMP esto se puede se puede a nivel microscópico poner en estos cultivos de tal forma que estas características son inductoras pues incluso se podrían potenciar ¿no? bueno y en el autoinjerto en formación de hematomas se tiene que realizar dos cirugías pues como habíamos dicho en el que la morbilidad puede ser puede ser un problema importante alguna cicatriz que se puede dejar y esto digamos que tiene las ventajas de la ingeniería de tejidos de saltarse ¿no? entonces esto a largo plazo esto es lo que lo que actualmente se está manejando y probablemente en el tiempo vaya desarrollándose aún más ¿no? las fases de de la digamos del injerto es esto cómo evaluar cómo se va o sea integrando al sitio donador y encontré acá estas tres fases en donde hay una fase temprana de una a dos semanas en donde se realiza una osificación membranosa en la zona adyacente a la cortical el hematoma se convierte en tejido fibroblástico alrededor del injerto esto varía como hemos dicho tanto en el injerto esponjoso como en el cortical ¿no? en la fase intermedia pues cuatro a cinco semanas nos espera incorporación remodelación del injerto osificación endocondrial y en la fase tardía toda la remodelación que se da propia de una cicatrización ósea normal ¿no? dentro de las conclusiones pues los injertos son una opción muy importante a tomar en cuenta en el tratamiento de defectos óseos que podamos incluir y nuestra especialidad es muy importante manejar esta patología porque normalmente nos llega pacientes con grandes defectos y pues no tenemos otra forma de solucionarlos sino es con estos injertos ¿no? se elige primero se hace un estudio del injerto adecuado uno en la zona donadora otro en la zona donde se va a trasplantar tratando de tratando de de minimizar en lo posible las comorbilidades que pueda existir o al final las complicaciones que puede existir ¿no? y pues esto se habla bastante de injertos vascularizados que que cubre defectos importantes y es uno de los de las grandes preocupaciones actualmente esto donde grandes tejidos grande pérdida de tejido óseo no se puede no se puede hacer sino es a través de tejido de injertos óseos completos vascularizados como es de la tibia por ejemplo y al final pues esto dentro de las conclusiones es adentrarnos un poco más en las alternativas que existen en el mercado porque hay alternativas como inductores óseos a través de marcas donde ya lo venden esto sustancias que que hacen posible la la inducción de tejido de tejido óseo ¿no? Entonces eso ayudaría quizá a que remodele mucho más rápido y pues no se pierda este injerto ¿no? Entonces esto y al final lo poco a poco adentrarnos a lo que es la ingeniería de tejidos que probablemente en algún momento va a ser muy muy importante en esto en esto del recambio óseo el cubrir defectos ¿no? o fabricarse incluso prótesis o tejido óseo a medida del paciente eso sería todo doctores espero que les haya gustado bien excelente muy muy buen muy buen aporte ¿queremos algún comentario? Buenos días sí maestro yo quería comentar bueno como ya lo explicó ¿no? hay este diferentes tipos de injerto quizás por ahí uno se escapó que es el isoinjerto que es de un individuo genéticamente parecido al paciente en este caso gemel o mellizo ¿no? incluso es su resultado en cuanto a integración es muy similar al autoinjerto ¿no? también es muy importante determinar la forma de manipulación y el cuidado del injerto en el momento de la extracción en el momento en el intraoperatorio ¿por qué? ya que por ejemplo cuando en una osteotomía para sacar el injerto propiciamos un calentamiento óseo mayor de 42 a 45 grados este injerto se va a desvitalizar y va a perder sus capacidades otro punto también a tener en cuenta es que el injerto pierde su capacidad osteogénica cuando está al aire libre más de media hora y cuando está en suero salino más de una hora según refiere la bibliografía otro también es cuando se introduce en en sustancias en antibióticos como la vacitracina o la neumicina también igual pierde su capacidad osteogénica el injerto extraído y cuando extraemos injerto en bloque para evitar su reabsorción se recomienda fijarlo a la zona receptora con tornillos de compresión para darle una buena estabilidad y disminuir el chance de la reabsorción de este injerto básicamente eso y tener en cuenta que el momento o el claro el momento idóneo es cuando el paciente no tiene infección ya que si ponemos un injerto con un paciente que no hemos descartado totalmente la infección este injerto va a servir como caldo de cultivo y va a empeorar la situación gracias bueno se han señalado efectivamente las cosas más importantes de lo que significa injerto sócio y lo que significa también el manejo de esto en general creo que de todos los injertos de tipo biológico y dirigiéndome a lo que significa el banco de huesos efectivamente lo que han dicho es una cuestión bien interesante en cuanto a la tecnología de efectivo esto me parece que está desarrollándose en uno y otro de varios bueno en las dimensiones también hay esta investigación yo conversé bastante con el doctor que me estaba acompañando tanto respecto a banco de huesos porque la participación que él tuvo en la formación de banco de otro banco de huesos en España es bastante amplia y con muchas series de ahí entonces conversé con él respecto a este tipo de cosas y hay toda una legislación a lo que dice la forma espiritual efectivamente uno tiene que conocer las clases de huesos tiene que conocer los procedimientos tienen que conocer una serie de factores cuando yo digo de características estoy hablando justo de las tres características más importantes y de las cosas para qué sirve esto por ahí se puso de moda lo que significaba el plasma rico plaquetas no es sino una pequeña parte de todo este tema recuerden ustedes que cada uno de estas cosas toma una parte importante y característica de esto pero el verdadero inferto lo ha señalado ahí tiene que tener las tres condiciones las tres características fundamentales ser capaz incluso no solamente de estimular la formación no solamente celular sino también de tipo humoral entonces este es todo un plan de desarrollo cuando uno quiere hacerlo y de estudio cuando uno lo necesita para poder entender bien ha dado mi opinión las bases más importantes de esto cada una de estas cosas tiene una particularidad definitivamente si las tiene y bueno lo que conoce es lo que me ha gustado mucho bueno y si no hay más si me permite doctor por favor gracias antes de concluir si lo que pasa es que realmente mi mi punto de vista con respecto a los injertos es que lamentablemente es muy dependiente de la cuestión tecnológica ahora nos presentaba Michelle las opciones que se están manejando en otros lados y que son fundamentalmente crearles un andamiaje de sostén con elementos que son biodegradables y sobre ello montar sustancias que permiten crear osteoinducción entonces digamos eso es lo que lo que actualmente se está se está generando en el mundo y lo otro que ya se maneja hace muchísimo tiempo en centros obviamente que tienen el equipamiento y las cosas son los injertos vascularizados que sabemos que son los únicos que nos van a generar realmente y asegurar que lo que nosotros vamos a llevar como injerto va a tener vascularidad en esa zona entonces hay cosas que son importantes que nosotros las conocemos por lo que se describe por lo que uno ve en la literatura pero que también lamentablemente y como en todo pues tenemos el inconveniente de índole económico que nuestros centros todavía no tenemos posibilidades de alcanzar esas cosas que se hacen en otros lados ¿no? entonces yo creo que ojalá que más adelante podamos acceder y hacer de alguna manera generar que podamos como en otros lados que nosotros los traumatólogos no estemos dependiendo de otros servicios para hacer este tipo de procedimientos y la mayoría de centros de traumatología tienen ya grupos que se dedican exclusivamente al manejo de los injertos de injertos vascularizados entonces que obviamente les ha permitido desarrollar muchísimo ¿no? el otro día he escuchado un webinar del grupo que maneja trauma por ejemplo en el hospital italiano de Buenos Aires ¿no? y entonces ellos mismos son los encargados de hacer en zonas de defectos grandes ellos mismos hacen los injertos vascularizados y no están dependiendo ni del cirujano plástico ni de otras especialidades que como sabemos pues en nuestra realidad a veces es complicado ¿no? hoy justo en la mañana hablábamos con respecto al paciente que tenemos en este momento en el hospital nosotros y que si nosotros podemos hacer un análisis de todo lo que ha ocurrido con este paciente pues realmente o sea desde que el paciente llegó hasta que nosotros lo hemos manejado cómo lo hemos manejado y cómo lo seguimos manejando realmente y uno lo compara con lo que idealmente se debería hacer obviamente estamos distando mucho de lo que nosotros leemos y sabemos y luego de lo que nosotros somos capaces de hacer ¿no? entonces la idea también es que este conocimiento que nosotros tengamos pues vaya a la par de nuestras actitudes ¿no? no solo el conocer sino también el hacer entonces creo que todavía esa 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 parte es la que la que nos falta generar congruencia con con nuestro conocimiento ¿no? bueno muchas gracias que tengan un buen día efectivamente lo que ha remarcado el doctor es cierto yo tuve la oportunidad de asistir a un 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 para incorporarlo al lecho al lecho que viene y fue bastante interesante sé ahora un mapeo en el cual uno puede tomar piel tejido celulares cutáneo músculo tejido óseo porque tienen películas vasculares y ahí es lo que es especializados en la planta bien muchachos que tengan un bonito día que todo sea felicidad como siempre a triunfar buenos días buen día doctor buen día con todos buenos días maestro buenos días un buen día ya nos vemos adiós cuídense mucho no no Gracias por ver el video.